Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog, el día de hoy es mi día, miércoles y bueno, como pueden ver estoy aquí en casa, estoy en mi cocina, estoy con batita, pero aquí adentro pues abajo tengo mi ropa, sino que está haciendo frío, ya por aquí pues sí me puse mi batita y todavía no me he lavado la cara ni nada, pero ya en un ratito lo voy a hacer, son más o menos como las 11 de la mañana, ya he hecho todas mis cosas, solamente me falta tener la cama de mis hijos y mi cama y lo que voy a hacer es que me voy a poner a grabar videos para mi otro canal, para tener contenido porque ya me falta muy poco para empezar mis prácticas y entonces quiero dejar contenido grabado para tener pues solamente editar y publicar a mi otro canal. Y nada chicos, les quería mostrar mis plantitas, les quería mostrar aquí mis plantitas, estas plantitas las estuve comprando en un mercadillo que hubo y están así en latitas, todavía no las he transplantado porque tengo que comprar tierra, pero están muy bonitas, ustedes pueden ver que están bien bonitas ellas. Después aquí tengo mi orquídeas, después aquí tengo mi orquídeas, después aquí tengo mi orquídea que me regaló mi amiga, pero se le secó las ramitas, no sé por qué la verdad, pero está bien, ella va a crecer después también porque ahí la ven que está saliendo de una hojita. Y aquí están mis otras orquídeas y aquí ya le van a salir flores, como pueden ver están bien bonitas, les va a salir aquí y aquí, y aquí está la otra también, ahí la pueden ver, también le va a salir eso. Aquí se le ha secado la puntita de la, esto no sé por qué la verdad se ha secado, pero no sé si cortarla y dejarla así, la voy a dejar un tiempito así a ver qué pasa, pero bueno, y aquí está otra plantita que la estuve comprando en la tienda y está creciendo, estaba bien chiquita, ahora está más grande, la voy a poner así porque así se aprecia más bonita, miren qué bonita que está. Y bueno, y aquí está esa, les quería mostrar mis plantitas. Y nada chicos, ahora me voy a poner, pues como les digo, a grabar, ya tengo la cocina limpia, ya he lavado mis platos, todo, solamente me falta atender mi cama y la cama de mis hijos. Y aquí están, pues ya está limpio, aquí todo ordenado y también ya estuve editando un video ayer en la noche, ya lo subí a YouTube y todo, pero ya después le hago la miniatura y en la noche se lo subo. Le voy a mostrar aquí mi desorden del cuarto, para que vean. Así está, miren, todavía no he tendido mi cama, así que la tengo que tender y ya sé, por lo que me acabo de dar cuenta que se ha comenzado a llover. Pero miren chicos, ayer estuve grabando y lo dejé así porque eso es lo bueno, como tengo ahí esa mesita, no me molesta, la dejo ahí y puedo dormir normal y al otro día seguir grabando. Yo les muestro tal como es, no les engañe, así se queda cuando yo hago mis videos, pero ya. Ahora voy a grabar unos tres videos, espero en Dios poder grabar tres videos y después voy a ordenar un poquito y lo voy a dejar porque mañana también quiero grabar más videos. Y nada, aquí tengo mi cama que está desordenadita. Aquí, chicas, les quería mostrar, yo no sé si les he hablado de esta fresadita, miren, esta fresada es de Perú y es bien gruesa. Este, no, este Perú es de Argentina, creo que es de Argentina, pero mi suegra le compró esto a mi esposo cuando iba y se iba a venir para acá para vivir aquí en Suecia. Como sabía que hacía frío, le dijo a mi esposo que se trajera esa fresadita y se la trajo. Como le digo, le dijo a mi esposo que se trajera esa fresadita y se la trajo. Y bueno, con esta dormimos en el invierno. Ya está viejita, ya chicos, ustedes se deben haber dado cuenta por los videos cuando hay veces sale ahí la fresadita. Pero nos gusta porque es calientita y aparte la guardamos con mucho amor porque son regalos que le dio mi suegra a mi esposo. Y así esté vieja, vieja, ya después no la podemos usar. Yo la voy a guardar siempre de recuerdo porque es un, es el recuerdo de mi, de mi suegra. No, yo de repente muchos son nuevos por aquí o capaz no, no sé si la secundaria, creo que sí. Pero mi suegra falleció más o menos hace como tres años. Y era una persona a la que yo quería mucho, a la que yo respetaba mucho, hablábamos mucho, bastante hablábamos. Es una persona también que nos ayudó a nosotros mucho, a mí y a mis hermanos cuando estábamos chiquitos porque vivíamos en el mismo barrio. Nos ayudó mucho cuando mi papá y mi mamá se separaron. Por eso le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto. Y siempre me acuerdo de ella. Yo cuando me acuerdo de ella me emociono porque habíamos planeado tantas cosas chicos para hacer, para cuando ya está, viajáramos a Perú de vacaciones. Porque ya la familia de mi esposo radica hace muchos años en Argentina. Ya creo que es como 20 años que ellos viven allá. Y entonces pues yo vivo aquí en Suecia. Y cuando estábamos allá en Perú la última vez hablábamos pues que íbamos a volver a viajar, íbamos a hacer cosas. Después cuando yo me vine aquí, estaba embarazada de Pedrito, hablábamos bastante por teléfono. Y planeábamos, ¿no? Recuerdo que mi suegra también siempre me decía que tenía que servirle bastante comida a mi esposo porque mi esposo si tú le sirves un plato, un plato nomás come y ya no come más porque no es tan bueno para comer. Entonces yo siempre le, cuando me dice mi suegra, me decía cuando le sirva su comida tienes que servirle bastante su plato porque él no se suele repetir comida. Así que tienes que servirle bastante para que coma bien. Y eso siempre me acuerdo cuando le sirve su comida a mi esposo por almorzar. Siempre hago eso porque me acuerdo lo que me dijo mi suegra. Pero bueno chicos, ahora me voy a poner a grabar, ya nos estamos viendo más ratito. Ahora me ven así con esta cara y dentro de un ratito me van a ver con otra cara. ¡Gracias! You told me more than once to show you my intention My brain gets blocked at times but now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I I ain't a person who understands all the clockwork of our romance You make me feel so alive, always there in my mind But I just don't know But I just don't know I just don't know if I'll dance with the lights on If you're gonna be moving on solo Wait a second cause they're playing the best song I'll be there if you reach out to me Reach out to me Reach out to me Hola chicos, ¿cómo están? Como pueden ver aquí ya estoy yo maquillada Me voy a desmaquillar ahora, me voy a sacar las pestañas Estaba grabando pero ya terminé de grabar Son como las 4 Ya son las 3 y media 3 y 40 más o menos Mi esposo va a ir a recoger ya a Pedrito y a María Luisa Yo me voy a desmaquillar ahora Y me voy a poner a cocinar algo también pues para la cena Y así Nada chicos, es eso Ya sé que deben estar diciendo ahí que me he maquillado mucho Pero es así ¿Cómo se llama el maquillaje? Como les decía Una de ustedes creo que me comentó que Que se me vería mejor si no me aplicara mucho el rubor Pero si me aplico de repente como más de lo normal Es porque con las luces que yo grabo Entonces como que se come el color Entonces tengo que aplicarme un poquito más de lo normal Pero en sí a mí me gusta aplicarme También este más o menos regular de blush Porque es lo que a mí me gusta Si a usted no le gusta pues no hay problema Cada uno pues tiene sus gustos personales ¿No? Y nada chicos Ahora me voy a poner a cocinar Y ya nos estamos viendo más rápido Ya me desmaquillé Ya regresé a mi realidad Estoy preparándole un cafecito aquí a mi esposo Y le estoy haciendo unos sándwiches aquí Bueno ya les hice unos sándwiches de pollo Con tomatizo Con mostaza Y con mayonesa Porque como todavía Como ya está ardiendo el almorzón Le estoy preparando eso Y yo estoy almorzando algo aquí Así rápido Ay chicos estoy cansada Pero bueno Me voy a poner a hacer eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! chicos cómo están buenos días bienvenidos a un nuevo día bienvenidos a un nuevo vlog como pueden ver pues ya estamos por aquí afuera con maria luisa y con pedro estamos yendo a la guardería ya a dejar pues a los chicos ya casi son las 8 de la mañana hay días chicos que los dejo a las 8 de la mañana otros ya los dejo a las 8 y media a las 9 pero no pasa de las 9 chicos pero todo depende depende de ellos también mi amor sí como les digo todo depende de ellos como se despierten y también depende pues de lo que yo tenga que hacer y así porque si tengo que ir a trabajar pues obviamente tengo que ir con tiempo y todo eso por si tengo una cita pues también los dejo pues a la hora que si deberían entrar que es a las 8 bueno los más temprano que ellos pueden entrar es a las 8 y lo más tarde a las 9 o pueden entrar un poquito más tarde si es que yo aviso en la escuela por ejemplo si es que tienen cita en el dentista o en el doctor o cualquier cosa pueden entrar un poquito más tarde pero así sin avisar sin nada pueden entrar hasta las 9 las profesoras lo esperan hasta las 9 no y ya si es un poco más tarde pues hay que llamar y decir que van a estar un poco más tarde y nada chicos bueno chicos ahora me voy a dejar las noticias y ya nos estamos viendo en un ratito que sólo palabras y si no las cumples se van a desvanecer algún día volverás chico ya estoy en casa llegué hace un ratito y me puse mi bata está haciendo perdido cuando no es que esté haciendo fría dentro de la casa sino que abierto las ventanas para que la los cuartos se se oren creo que se ventilen los cuartos y por eso pues tengo un poquito de frío aquí ando subiendo la bolsa de la compra que estuve haciendo estoy comprando unas cositas para cocinar el día de hoy voy a estar haciendo tallarines verdes con un bollito frito y con este como la guancaina es lo que voy a estar haciendo el día de hoy para que lo que vivieron todo mi desorden que tengo ahí lo digo creo que ahí estuvieron viendo todo mi desorden pero es que todavía no he lavado mis platos ya después voy a lavar ahorita pues voy a prepararme mi desayuno mi batido y voy a sentarme tranquilita lo voy a hacer eso y después me voy a poner pues a ordenar le voy a sacar las cosas aquí para mostrarles aquí rapidito las cosas que he estado comprando el día de hoy no sé qué le he movido a la cámara que anda como media loca ya después la voy a estar este moviendo ahí las configuraciones para ver qué es lo que he hecho con la cámara porque siento como que se mueve de la nada ah ya les quiero enseñar las cositas que he comprado que me faltaban unas cositas aquí para cocinar y eso les voy a mostrar así un ratillito y como les decía voy a estar haciendo para la guancaina chicos pero jamás de los jamases va a salir como uno lo estuviera haciendo en Perú porque pues no hay los ingredientes así que no trata de lo que se pueda hacer una papá la guancaina más o menos como se dice respetar y bueno chicos les voy a enseñar lo que he comprado y bueno chicos ahí les voy a le voy a enseñar lo que he comprado y he comprado pepinos he comprado esta galleta que es con esta galleta que yo hago la papá la guancaina he comprado este queso que es un queso feta y he comprado dos pero solamente voy a utilizar uno también compré clavo y canela para hacer avena ahora porque a mis hijos les encanta bueno a Pedrito a María Luisa a mi esposo y a mí también me encanta y he comprado pues para hacer avena bastante ahora para que tengan los niños para que tomen a cada rato toman cuando hay y bueno también compré pasta de dientes compré toallitas higiénicas eso no les voy a estar enseñando compré esta leche en tarro porque me gusta más la avena cuando lo hago con esta leche de tarro no con la con esta leche que es de caja que es leche fresca me gusta más cuando lo hago con esta leche de tarro y comprado pues para hacer la avena con eso compré una cajita de jugo una leche esta leche es para mí es leche deslactosada y compré esta leche pues normal para los niños compré pan compré este yogur que trae que compro para mí que también ese es lactosado pero también bien es un yogur que tiene bastante proteína y ese es el que yo consumo ahora pues porque me ayuda también con lo de cuidarme y también pues para entrenar es tiene proteínas y es bueno pues para para todo eso y también estuve comprando como se dice esto en sueco se llama basílica es como se dice en español se dice oh my god no me acuerdo chicos no me acuerdo por aquí se los pongo pero no me acuerdo cómo se llama ay dios mío bueno y también estuve comprando a por aquí un par de cebollas pueden ver aquí tengo papa y compré pan eso es todo lo que estuve comprando chicos y nada chicas y chicos eso es lo que estaba comprando ahora voy a tomarse yo me voy a poner a hacer mis cositas rápido porque la hora vuela 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 y tengo que hacer mis cosas para no agrazar porque ya también me toca entrenar les cuento que hoy día me llamaron para trabajar pero lo malo chicos es que me llama ahora en la mañana hacia última hora y yo no puedo agarrar y estresarme estresar a mis niños no puedo como se llama ir así nomás pues uno planea su día y no cuando me llaman hacia última hora no siempre les digo que no pues porque no no esté no está bien y aparte de esos chicos que que cuando uno pues es corres así como te llaman y corres pues uno como que mal o mal acostumbra a su a su jefe entonces puede pensar que uno puede ir a trabajar en cualquier momento y no es así pues chicos porque uno tiene que darle prioridad a la familia ellos son lo más importante eso son lo más importante es la familia entonces yo no puedo agarrar y menos más así porque porque necesita gente entonces yo prefiero pues cuando yo me llaman un día antes y me dicen mira puedes venir a trabajar yo no tengo ningún problema yo trabajo porque yo quiero trabajar a mí me gusta trabajar pero cuando me llaman así en cualquier momento a cualquier hora no pues no les digo que no pues porque no puedo estresar a mis niños también correr con ellos porque me llaman a última hora para trabajar y nada chicos y bueno me voy a poner a hacer mis cosas porque quiero ver si me si grabo más vídeos hoy y si o si me pongo a editar y también pues hoy ya me toque entrenar ya me quedan solamente dos entrenamientos entreno hoy y después me quedan dos entrenamientos más con mi coach de los que de los que pagué para que ya pues me ayude y de ahí ya me voy a tomar una pausa porque ya voy a empezar con mis prácticas de lo que estoy estudiando empiezo el 22 de noviembre y ya en enero cuando termine mis prácticas pues ahí volveré a contactarme con ella porque aún me falta mucho más por aprender he aprendido bastante pero quiero seguir aprendiendo más cosas como ya de lo que es entrenamiento pues para poder tonificar más mi cuerpo mantenerme en mejor estado físico mantenerme mejor de salud es todo pues es un complemento de cosas ahí pues que todo es muchísimo mejor para la salud y alguien por ahí me comentaba comentó no recuerdo quién fue el que dijo que también es importante alimentarse de las cosas de Dios yo no hablaré mucho de Dios por aquí por la por el canal chicos pero quiero que tengan bien en claro que yo soy una persona creyente que mi vida está basada en las cosas de Dios yo amo a Dios Dios es lo primero para mí y para mi familia porque gracias a él estoy aquí gracias a él tengo todo lo que tengo la paz la tranquilidad Dios es el pilar en mi vida Dios es todo para mí gracias a él mi familia está como está y gracias a él pues podemos vivir en paz y Dios es lo más importante para nosotros sin Dios no seríamos nada nosotros así que eso para que es para que ustedes sepan para las personitas que piensan que solamente me preocupo de mi salud pero no me preocupo por mi salud espiritual no se preocupen porque mi salud espiritual mi relación con Dios está muy bien yo amo a Dios él es todo para mí pero bueno ya nos estamos viendo hola chicos cómo están buenos días bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy es conmigo chicos y el día de ayer sábado y el día viernes no les estuve grabando chicos porque estuvo pasando algo bonito en mi vida o tuve una bonita noticia yo les estuve contando hace un tiempo atrás que yo tengo una hermana en la marca y teníamos tiempo que no hablábamos por x motivos y el día viernes volvemos a hablar volvemos a conversar y estoy súper feliz y estoy súper contenta y creo que todo el día viernes nos estuvimos hablando por horas y por horas dejábamos de hablar después nos llamábamos otra vez y hablábamos un ratito más y esto por mensajes y así y estaba súper contenta estaba súper feliz estaba planeando viajar la próxima semana a Dinamarca pero lamentablemente no va a poder ser chicos porque mi hijito tiene exámenes exámenes y Dari es súper responsable con sus estudios y entonces no quiere pues viajar así y dejar los exámenes aunque aquí en Suecia siempre les dan la posibilidad que los chicos pueden hacer sus exámenes después si por AUV pues faltarán al colegio pero no quiere quiere hacerlo ahora pues la próxima semana que es la fecha en la que van a tener sus exámenes no los quieres hacer después y yo entiendo pues porque los estudios están primero y nada chicos ya más adelante el día 17 de este mes voy a tener una reunión con mi profesora porque ya falta una semana más o menos para que empiece mis prácticas entonces el 17 de noviembre voy a tener una vamos a tener toda la clase una reunión con la profesora y ella nos va a decir pues ahí cuando vamos a tener vacaciones y todo así que ya cuando sepa pues mejor de mis vacaciones ahí pues planearé hablaré con mi hermana si poder si poder ir para allá para ese tiempo para tener vacaciones para poder estar con ella con mis sobrinos con mi coñado y compartir un poco con ellos pero nada les quería comentar eso y el día de ayer sábado chicas no estuve grabando pues porque no salimos estuvimos en casa y mi hermana que vive aquí en suecia mi hermana que me estuvo visitando pues estuve compartiendo con ella estuvimos viendo películas conversando con las de la familia y así con mi esposo y mi hermana y pues el visito de mi hermana y mis hijos así que no estuvimos haciendo nada por eso no les estuve grabando el día de hoy no es que vayamos a hacer tanto tampoco pero igual pues les quiero grabar un poquito les cuento que ahora tengo mi cocina hecho un desastre pero ya voy a ponerme a ordenar ahora he sacado hora en la lavandería pues donde todas las personas que vivimos en este edificio podemos ir he sacado hora para lavar porque mis hijitos han ensuciado terriblemente sus overoles de invierno entonces le voy a lavar en esas máquinas porque esas máquinas son mejor que para lavar ropa así cuando están más sucia o ropa así más pues con esos materiales pues que son más fuertes de los overoles de invierno que usan los niños acá en en Suecia y nada chicos eso es lo que voy a estar haciendo ahora y ya pues le voy a compartir un poquito lo que voy haciendo el día de hoy pero como les digo estoy súper feliz por haberle tomado pues contacto con mi hermana Dios es bueno estoy súper contenta por eso y porque pues pronto voy a poder ir a visitarla también y nada chicos bienvenidos a este nuevo día bienvenidos a este nuevo vlog que Dios me los bendiga muchísimas gracias por estar aquí y empecemos el vlog Kiko buenas tardes ya he terminado mi esposo está aquí conmigo ya he terminado de lavar lo que estaba lavando los overoles de mis hijos y ya terminé de limpiar mi cocina mi esposo ya llegó también y estuvo comprando cosas para cocinar aquí atrás está voy a estar haciendo una rocha hoja los overoles no se terminaron de secar así que los traje aquí y aquí en la suelefacción se terminan de secar y nada mi sobrinito está aquí mi hermana viene en un rato porque se quedó un ratito todavía en los mercadillos pero mi sobrinito ha venido aquí miren por aquí está mi sobrinito di hola Willington hola ¿se ha venido a visitar? ¿nos has venido a visitar? hola ¿cómo te llamas tú? Willington Willington ¿cuántos años tienes? hola ocho ahí está Petrito hola y por ahí anda María Luisa hola y ahí está por ahí también hola hola Pedro hola sí ¿te gusta venir a visitarnos Willington? sí sí ok muy bien hijo ¿de dónde eres? de Perú ¿de Perú? ¿de Lima? sí ajá ¿y cómo se llama tu mamá? Raquel ¿y tu papá? Juan Juan muy bien bueno un día adiós despídense chao chuncho ahora como la otra vez lo han visto ya antes y ahí sí no estaba chuncho para nada pero bueno chicos me voy a poner a cocinar y yo estaba pensando salir un ratito el día de hoy pero como mi hermana va a venir a visitarme el día también entonces ya ya no voy a salir así que lo que voy a hacer es que me voy a poner a cocinar para que cuando ella venga con mi sobrinita pues ya esté lista la la comida y podamos almorzar todos vamos a ver ya no estamos viendo nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias!